Bienvenidos a mi día, el video que les traigo ahora es sobre mi maquillaje que me hago normalmente no puedo decir que es un maquillaje diario porque la verdad que no me maquillo diario de hecho entre semana es super raro la vez que me maquillé ahorita es jueves y pues estoy maquillada pero porque los voy a grabar normalmente es cuando yo estoy algo producida, cuando voy a grabar y los fines de semana así que este es mi maquillaje de fines de semana, no es la gran cosa no esperen ver acá como que el paso del paso del nada de ciencia hay en esto es super básico, quizá el maquillaje más básico que podrán haber visto y también con los productos super básicos, pero espero les guste las que me lo pidieron pues aquí está, ya saben que si tienen otra sugerencia pues son super bienvenidas y pues los dejo con el video vamos a comenzar, yo lo primero que hago siempre, siempre es hidratarme la cara lo que utilizo es esta crema de Garnier después de eso ya vamos a lo que sigue que es la prebase yo voy a utilizar esta y siempre utilizo, bueno tengo otra pero casi siempre utilizo esta de NYX y pues ya saben como se aplica normalmente yo me espero unos minutos después de que me aplico el hidratante y el primer para que pues mi cara lo absorba bien y así no haya problemas después de que eso pasa pongo mi corrector verde que bueno como ven lo necesito este el corrector verde se supone que cancela como los tonos rojos que tengamos en la cara así que por mi problema y así me ha ayudado mucho este es de la marca NYX, el HD y me ha gustado mucho está super pigmentado que es algo que yo buscaba y pues sí solo lo aplico en las marcas que es más que nada en los cachetes, la nariz y pues donde tenga rojeces después que me apliqué el corrector verde que parezco como Hulk voy a pasar a la base y esta es la que voy a utilizar es de la marca Rimmel London, la puedo aplicar con una brocha pero también me gusta aplicarla con estas quesitos porque no me gusta la brocha como ven está lavada trato de lavarlas como lo más que puedo para que no tenga pues problemas más problemas en mi cara normalmente estas esponjitas las humedezco y después me aplico mi base ok, ya que tengo aplicada mi base utilizo este corrector de la marca L.A.G.A.R. yo no tengo ojeras ni eso solo lo aplico como en partes para iluminar mi rostro bueno, ya que apliqué mi corrector yo lo que normalmente hago es aplicarme un polvo compacto que es este que ya se borró ya les he hablado de él, en mis favoritos no sé si se los mencioné es de Rimmel London, de State Matte y pues me gusta mucho también a veces si quiero como ni es producirme más como si quiero otro acabado o si quiero tardarme más en maquillarme pues me hago la técnica del baking pero la verdad que casi no lo hago así que se me hace mucho más fácil utilizar un polvo compacto para sellar lo que ya he puesto líquido y listo terminamos con el polvo compacto ahora sigo con las pestañas y me gusta enchinarme las pestañas ya saben que utilizo la cuchara después paso también al Rimmel que ya saben mi favorito de todo el tiempo es este de Maybelline y me gusta poner una capa y después pasar a las cejas para que en lo que me haga las cejas se seque la primera capa y poner la segunda capa a mí me gustan que estén como súper llenas de máscara de pestañas mis pestañas se me olvidó por completo que primero me pongo sombras antes de ponerme la primera capa de pestañas y soy súper básica uso como una color perla y después los tonos como más unos tonos más cálidos y así me gusta que esté como súper neutral mi maquillaje a veces le agrego uno que otro color pero es muy raro la verdad que yo siempre utilizo así como tonos muy muy neutros esta es una paleta de L'Oreal la verdad que esta ya tiene tiempo así que pues no sé si lo pueden encontrar no la he visto pero se me hace como bien básica con lo que yo utilizo ya que tengo en mi párpado móvil como ven es un color así como súper súper neutro no tiene mucho color solo como que da un toque de brillo y así después paso a la paleta de E.L.F. de E.Z. para son bronceadores como para contornear la utilizo pero también me gusta para agregarle color a mis ojos a mi párpado como para darle profundidad yo no tengo así como que ay mira este lo utilizo no yo la verdad que agarro un poco de todos y le doy así como mi cuenca del ojo y listo después solo mezclo los colores que he puesto solo no sé si se puede notar a lo mejor ni lo pueden ver pero es como para que me dé colorcito pero no tan marcado hay algunas veces que si lo hago como más marcado pero en sí esto es lo que lo que hago así como que normalmente a veces aplico menos color a veces un poquito más pero de esos colores no salgo y también me gusta aplicar en mi en mi en mi línea de pestañas abajito como un colorcito un color café el mismo que apliqué como en la cuenca para que así como que se vea como más uniforme todo y bueno yo ya terminé con los ojos obviamente me falta más a rímel pero vamos a pasar las cejas y después terminamos los ojos el producto que voy a utilizar y que la verdad es el que utilizo normalmente antes usaba como una sombra de la marca a Dara y aquí la tengo todavía pero ya se me hace como súper cómodo y práctico con mi pomada de Anastasia así que es la que utilizo y también me encanta porque la puedo manejar así como súper bien de que lo puedo hacer mi ceja más fuerte o más bajita y así voy a utilizar esta brocha de Elf la acabo de comprar ayer de hecho porque yo tengo la misma pero siento como que la la brochita como que se va perdiendo como como que está ya no sea tan delgadita como que se va haciendo se va haciendo feita no sé entonces está súper económica y pues me fui a comprar otra cuesta tres dólares así que pues la podemos estar cambiando y más a gusto así que miren yo solamente tomo un poquito casi nada de aquí y pues lo trabajo con la tapita aquí pongo y ya es lo que hago y ya como les digo puedo hacerme la ceja como más marcada o súper relajada los fines de semana acostumbro como marcarme un poquito más la ceja de esta área pero ya saben que me gusta como difuminado acá o a veces entre semana me pongo así súper súper poquito para nada más como darle forma pero la verdad que mis cejas se portan muy bien si no me aplico nada pues sí se me ven pero pues todo se puede perfeccionar así que vamos a arreglarla ahora sí que ya terminé con las cejas voy a a seguirle con las pestañas y con los ojos como les dije puse ya una capa me gusta darle como otra capa con el mismo rímel y ahorita cambiamos de rímel como para obtener más volumen ya terminé con las pestañas como pueden ver y ahorita vamos a pasar a contornear la cara con esta paleta que ya les había enseñado de ELF me gusta usar el tono como más clarito para darme como profundidad aquí que ocupo mucho porque estoy súper cachetona y tengo la cara redonda así que tengo que hacerlo si ven que me pongo solo como el tono más clarito en este en esta parte y con el tono más oscuro damos profundidad solo en esta parte y no la jalamos como hasta abajo y bueno después pasamos a la frente con igual con el tono más clarito lo que hago es como en el cimiento si se ve así el donde crece el cabello súper pegadito a esa parte y de aquí ya le doy como un poco más porque tengo como estas entradas así que tengo que trabajar en eso y puede ser otro igual recuerden que tienen que difuminar súper bien si no se van a ver todas raras yo como no soy una experta en esto y como la verdad hago lo que puedo solo sé que sí tengo que difuminar todo muy bien si no vamos a parecer como algo raro ahora vamos a pasar en esta área de la cara para así como afilar un poco el maquillaje hace muchos milagros pero quisiera saber como más trucos la verdad que yo soy como les digo súper básica así que yo sé que si nos ponemos un poco de aquí vamos a simular como que hay más como que está más definido así que pues hay que hacerlo no sé bueno yo ya terminé con el contorno no me hago nada del otro mundo y tampoco nada súper marcado después paso a hacerme el contorno de la nariz y me hace a mí súper como importante como que si le da un cambio al maquillaje igual uso el tono más clarito porque pues yo pienso que es la parte más difícil para hacer como para hacerle un contorno porque si te queda mal te vas a ver horrible así que lo que hago es solo como en la orillita y como haciéndolo llevándolo como hasta la ceja una una pequeña sombra he mirado muchos como muchas formas de hacer este 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 paso he mirado una que como que si lo haces así está mal y es otra como que va así luego así yo la verdad que no cuando me lo hago me la he hecho de dos maneras y no me ve mucha diferencia lo único que a mí me gusta hacer es como definirme el tabique como esta parte no tengo problema con mi nariz me gusta mi nariz aunque esté como chiquita y como hecha bola a mí me gusta solo como que defino esta parte para que no sé siento que le da más no sé más se ve más bonito todo el maquillaje y ahora pasamos con mi parte favorita que es el iluminador normalmente utilizo este que es de Victoria's Secret que de hecho me lo regaló una prima así que no sé me ha gustado mucho y lo aplico con esta brocha que está como chiquita peludita ampona no sé y pues ya saben dónde va el iluminador en el me lo aplico aquí en el huesito me gusta este iluminador porque no se ve como tan cargado pero te da una luz súper bonita y natural así que sí está súper padre y tampoco me gusta aplicar muchísimo solo como que una luz ahí que me que me dé ahora pasamos o lo que hago después de todo esto es pintarme los labios normalmente no sé por qué se me olvida este paso siempre como que nada más tengo un brillo bálsamo y ya como que se me olvida como que tengo la sensación y ya no me pongo pero ahorita voy a utilizar este labial es de la marca Maybelline es en el tono 910 y me encanta porque vean esto es como que totalmente un color mío y como vieron es como súper súper neutral lo que utilizo me gustan los tonos así que no tenga tanto problema ni en los labios ni en los ojos a veces como les digo se me arriesgo como que por más cargado pero normalmente esto es lo que me hago me gustan y me gustan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me pongo nada más, solamente estos son los productos que diario uso, así me queda producir más o menos, si voy a una fiesta o si voy así como, no sé, es como lo que uso. Ya como les digo, depende como en la ocasión, me pongo un poco más de sombras o me produzco poquito, pero así como que con los míos productos, pero ahí me tardo más, la verdad. Espero les haya gustado y me regalen un like si fue así y pues sí, se suscriban también, ya saben que todas las redes sociales están aquí abajito. También los espero por mi canal de vlogs personal. Pues nada, ya fue todo. Nos vemos para la siguiente semana y bye.